hola a todos cómo están mi nombre es diego y vengo a mostrarles un instrumento que tal vez conozcan o no se llama trompeta es un instrumento de viento porque hay que soplar con los pulmones hacer fuerza para que suene y es de bronce de metal se acciona soplando a través de esto que es una boquilla parte fundamental del instrumento tenemos que hacer un ruido medio extraño para que suene con la boquilla y el instrumento que lo que va a hacer es amplificar para que salga el sonido característico de la trompeta tal vez los conozcan tal vez no los conozcan se usa en la orquesta sinfónica se usa en grupos de música popular cumbia rock hasta folclore se usa en la cancha para tocar en las hinchadas en todos lados se usa la trompeta se puede usar de muchas formas se acciona presionando estos que se llaman pistones poseen siete posiciones o combinaciones entre ellos no va a haber más de esos y al aire sin apretar ninguno se puede tocar solamente al aire haciendo sonar haciendo las combinaciones las siete anteriores para llegar a hacer todas las notas de la escala bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo y explicación adiós hola a todos soy en curiales tengo ocho años como pueden ver esto es una trompeta porque como pueden ver es más pequeña que las otras ahora les voy a mostrar cómo suena es de la familia de los bronces ahora les voy a mostrar cómo suena la otra suena iguales bueno eso es todo espero que les guste el vídeo chao a todos chao a todos